Música Estoy enamorado y lleno de ella Cada noche solo sueño con ella Me despierto y sigo pensando en ella Pero está tan lejos como una estrella Yo daría hasta la vida por ella Una mirada solo de ella Un solo beso solo de ella Pero está tan lejos como una estrella Porque me enamoré de quien nunca jamás podrá fijarse en mí Porque este desamor me habrá tocado a mí Y no puedo olvidarla por más que lo intento yo no puedo no Porque ella es para mí Todo lo que yo anhelo Ay, ay, ay Qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieran, sin que te quieran Ay, ay, ay Qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieran, sin que te quieran Sin que te quieran, sin que te quieran Yo daría hasta la vida por ella Por una mirada solo de ella Por un solo beso solo de ella No está tan lejos como una estrella Porque me enamoré de quien nunca jamás podrá fijarse en mí Porque este desamor me habrá tocado a mí Y no puedo olvidarla por más que lo intento yo no puedo no Porque ella es para mí Todo lo que yo anhelo Ay, ay, ay Qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieran, sin que te quieran Ay, ay, ay Qué pena que ella no me quiere a mí Lo triste que es amar, amar así Sin que te quieran, sin que te quieran, sin que te quieran Ay, 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 un dolor tan profundo que siento en mi corazón Ay, 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 porque me enamoré de quien nunca me enamoró Ay, 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 y es por eso que estoy perdido en la soledad Ay, 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 como una estrella en el cielo que nunca puedo alcanzar Ay, 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 en silencio te he querido y en silencio te he perdido Ay, 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 en silencio tú has perdido el cariño que te ofrecí Ay, 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 es triste amar con pasión y saber que lo has perdido Ay, 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 pero más duele querer y no ser correspondido ¿Cómo duele? Ay, 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 yo daría hasta la vida por tan solo una mirada Ay, 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 que ella pasa por mi lado, no se da cuenta de nada Ay, 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 pero en la noche despierto y yo sigo pensando en ella Ay, 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 aunque sé que está tan lejos como en el cielo una estrella Ay, 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 si tan solo yo pudiera escapar de esta condena Ay, 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 de esta triste cobardía que a mí me mata de pena Ay, 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 pena, 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 pero que mata mi alma Ay, 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 y al no poder confesarlo no puedo vivir en calma Ay, 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 que solo si me brindaras un poquito de atención Ay, 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 sanaría es una herida, me darías una ilusión Ay, 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 pero no puedo temerte y hoy sufre mi corazón Tan lejos como una estrella